Pero ahora vamos a hablar de la peor crisis que ha tenido Estados Unidos en la frontera con México. Oleadas de familias y niños solos siguen cruzando a través del río Bravo y el desierto. Estas son horas difíciles en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos se moviliza para frenar la ola de migrantes centroamericanos que continúan cruzando la frontera, principalmente el río Bravo, al sur de Texas. Están entrando indocumentados. Los embajadores norteamericanos en Centroamérica tienen la orden de Washington de disuadir a los padres para que no envíen solos a sus hijos a Estados Unidos. Este viernes, el vicepresidente Joe Biden se reunirá con los presidentes del Salvador, Honduras y Guatemala para encontrar una solución a la crisis. Mientras tanto, este día varios aviones salieron desde Texas hacia varios estados del país repletos de niños que cruzaron solos la frontera. Muchos albergues ya están saturados en Texas y en California, mientras se amplían otros en Oklahoma, Virginia y la Florida. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición.